Anoche soñé que escapábamos Para olvidar lo que está detrás Brutas nuevas van haciendo rato Escuchando solo tu voz Solo tu voz Solo tu voz Amable Esperando aún Mediodía El mar duerme ahí Muy cerca y al sur No hay cárcel Vamos en la brea Percibiendo El calor El calor El calor Viejo Puedo ahora sentir El rumor de la brisa Puedo ahora vivir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Ahora Me estimulamos Para conducir Tu respiración Me sobresaló Hey No, no No Volveré Al pasado No Otra vez Otra vez Otra vez Pienso en acabar Y aquí Te perdonarás Si te olvido Ahora Valdemar Es el fin No sé Te perdonarás Te perdónar啦 De tu dolor Te perdónar Rágil Te perdónar Rágil